Hola, soy María Pérez y participo de la educación de vitamina y hoy día les quiero enseñar una canción que les va a servir por un momento muy complicado en nuestra rutina y que es el momento de ordenar. Espero que les guste. Amigas y amiguitos les vamos a contar, se ha terminado todo, ha sido divertido, ahora toca aguardar, 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 cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y aguardar, cada cosa en su lugar. Pueden repetir esta canción las veces que sea necesario mientras dure este momento. La idea es que sea un momento grato para tu hijo y así se convierta en un hábito. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!